Y de acuerdo con la Fiscalía Estatal, tres objetivos prioritarios para las autoridades de seguridad fueron asesinados durante esta riña, así se comentó en la conferencia de este sábado. Se tiene la confirmación prácticamente ya de que uno de los privados de la vida es precisamente este líder criminal que es el encargado de la zona y precisamente también de un par de sicarios de alto o mediano nivel que teníamos como objetivos prioritarios. Entonces son tres bajas como objetivos prioritarios que tenemos identificadas en estas acciones. ¿Y quiénes son estos objetivos prioritarios? ¿Quién era Rigoberto de la Sancha Santillán, alias el payaso, que es el más importante de estos líderes criminales que fueron abatidos por pobladores, no por los organismos de seguridad del Estado o a nivel federal? ¿Y quién era este personaje? ¿Por qué era buscado por las autoridades? Le explico en la siguiente nota. Rigoberto de la Sancha Santilla, alias el payaso, líder regional de la familia michoacana y quien fue asesinado por pobladores de Texcatitlán, tenía cuentas pendientes con la justicia mexicana. En 2021, el payaso fue responsable de emboscar un convoy de seguridad en el municipio de Coatepec de Harinas, en el Estado de México. En el ataque murieron 13 uniformados, razón por la cual estaba en la mira de las autoridades estatales y federales. El caso llamó aún más la atención luego de que salieran a la luz fotografías de un pequeño mono araña asesinado, presuntamente propiedad de los sicarios, y quien vestía una chamarra camuflada, un chaleco negro tipo balístico y un pañal. De la misma forma, en junio del año pasado, el líder de la familia michoacana operó otra emboscada donde ejecutaron a 12 miembros de la célula. Aunque no hubo ninguna baja de elementos de seguridad, el payaso logró escapar por una vereda, por lo que seguía siendo buscado por las autoridades mexiquenses. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, este sujeto obligaba a los habitantes de Texcatitlán a pagar un peso por cada metro cuadrado de siembra. Jorge Montiel, Heraldo Media Group.